Grandomanda, no sabemos que video va a decir El Tapia Es el 5 Vamos a ir a... Si Este... Que tengo que hacer? Ah, extraer un intérprete ruso Pues porque si Porque Snake no habla ruso En el video anterior, no, vimos que No, no, no había subtitulos, no entendíamos lo que decían Porque faltaba el intérprete Pero ya tenemos uno Bueno, no, no, pero no ¿Qué hacen las líneas en el radio? Aquí estoy yo, Darío A ver Sí No, no No, no 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 Mira, sí, también le maté a la Yo sé los que hacen No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me intriga como el caballo no... no se va delante ¿Me podré ir? ¡Ya! ¿Ahora sí dice que debería? ¡Ya! ¿Todo juego? Es lo que te digo, que la arena se nota más No, no, no es mucho Sí Pero debería, que de noche ¡Ah! 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 ¡Aquí cabrón! ¡Aquí cabrón! ¡Es el Nikko! ¡No! ¡Porque lo matas? ¡El Neck no mata! No lo mate! ¡Esto es cada robo, man! ¡Es el bueno, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa? Esa? No, esa no es Ah, pues ese guardia donde esta? Esos cosas, ¿verdad? ¿Recursos? Una vez... Bueno Vamos a explorar Esos recursos son los que te tienes que... Ajá, pero una vez que te los robas ya... No, pero digo que tardan en... ...reparcir Dices que tu eres bien, ¿no? Ajá Del juego No, no, no No, no, no No, no, no Como... Como 3? No sabía que no se puede detener el Phantom, si ya ¿Cómo que después? Una que te duelen, pues hasta que se acaba Bueno Si te pasaste 그게... Siempre Ahí Si Y, con el mordero Jajaja Esta antena es uno de los objetivos. Debería ser más. Continuar. ¡Ponga! ¡Ponga! Ponle esa... Creo que sí, sí, sí. No, pero es otra tarea... Bueno, por si la quieren es una tarea. La otra está a tu izquierda. ¿Ves que está detrás de ti? Esto... Pobre... Jajaja ¿Tienen pensamientos profundos? Siempre se ven mirando y lo dicen que... Jajaja Jajaja ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡G Formula! Odal al equipo ¡Vamos! ¡Ú A tu derecha! Ahí hay uno. Tienes que subir eso, vale. ¿Dónde vas? No, dos, tres. Sí, yo aprendí. Y ya. ¿Cómo sabes? Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. No lo vi. Se me jodó. Ah, yo no se ve. Hay un orfio dorado, pero yo lo veo solo. El orfio dorado era amarillo. El orfio dorado era amarillo. No, 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 no. Yo pensé que las maurelas... ...cosa que sale la tierra. Con forma fórmica. Tienes un subido de la ropa. Sí, ya nos rueda. No sé. No sé. Se me pide. Se me pide. No sé. Se me pide. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Paren las aspas de la liga Creo que no se le quita la sangre De... entre misiones, no? No esta de la verga Bueno... Chiqui... Pero pues se levanta, entonces... Aquí los dejamos... Chiqui... ... 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